Y buena parte de su arquitectura se explica desde esa interpretación. Así que hoy vamos a mezclar un poco todo porque los proyectos necesitan eso. Son mezclas de niveles, mezclas de contenidos muy diversos. Y le vamos a pedir los lentes al Coru para recorrer algunas ideas. Nosotros hemos entrado al mundo del espacio por las ventanas de Le Corbusier. Y ahora le voy a pedir, luego hicimos estas exploraciones con unos resultados muy sorprendentes. Y para cerrar esta parte le voy a pedir a Barragán que nos preste su ventana. Con una simpleza, con una lección, fíjense, una ventana que es a su vez cuatro ventanas, por decirlo, pero que son infinitas ventanas. Un poco este es el juego que estamos disparando. Que tiene reglas simples, pero resultados muy complejos. Estas son lecciones de los maestros. Mezcla de placar con ventana. Bueno, y después hemos estado recorriendo estos trabajos. Y de golpe se complicó porque resulta que ya no era un solo espacio, sino que eran tres. Y empieza a haber unos resultados ya como medio proto-arquitectónicos, se llamaría. Pero el truco de esto era, la sensación era, no me dijeron, yo no sabía. Bueno, ¿cómo hubiese sido si vos sabías que la arquitectura se hace enlazando espacios, vinculando espacios, acordando espacios? ¿Cómo hubiese sido? ¿Cómo hubieses vos propuesto esa secuencia de espacios? Y el ejercicio con que vamos a cerrar esta introducción al año es eso. Vos vas a proponer una organización conceptual de espacios. Pero también va a tener otros condimentos de este ejercicio. Se va a ir complicando, como digo, ¿no? Acá vemos, esto creo que es un trabajo de un grupo de Pablos, ¿no? Fíjate, acá ya hay una idea de recorrido, en un lugar pasa una cosa, en otro pasa otra cosa, en otro pasa otra cosa, realmente se empieza a poner interesante. El truco es cuando vos a esta secuencia de espacios, la, como decir, la disponés, la enrolás al principio mismo de la gestación de la arquitectura. Esto es una especie de deshuesado de la Embajada de los Países Bajos en Berlín, es decir, la Embajada de Holanda en Berlín, en donde tiene muchas lecturas. Pero una que me interesa es que, miren, esta fachada desplegada de abajo, vas mostrando cómo la circulación está pensada como una especie de helicoide que recorre el edificio y que te va mostrando simultáneamente el paisaje interior y el paisaje exterior, te va mostrando el interior del edificio y el exterior de la ciudad y se va enlazando con una idea que la podemos entender, o se la entiende en el mundo de la cultura, desde el cine de montaje de los soviéticos. La famosa secuencia del acorazado Potekin, allá por la vanguardia rusa a principios del siglo XX, en donde el director realiza una serie de recortes, de escenas, y arma lo que se llama un montaje. Bueno, el cuervo toma esa idea del cine, porque dentro de la secuencia de animales que somos, somos animales culturales, es decir, hay una migración de ideas, en este caso de una técnica de montaje, una técnica de edición del cine, a la arquitectura. Y el cuervo toma esa idea del montaje y empieza a organizar, y se ve en las cartas, porque no había mails en eso, por entonces, se ven las cartas, el montaje que él propone, una secuencia de ocho, creo que es en la Casa Meyer, de ocho imágenes que él le propone a la cliente, dentro de una cual disfraza un cuadro de caravaggio, no sé si lo tienen presente. Esto es lo mismo, acá hay una secuencia, y cada uno de estos espacios que propone Kuljas, tiene como un carácter, este rojo, este rayado, este brillante, este oscuro, este pespunteado, no sé, es decir, cada uno tiene su carácter, y están enlazados con una cinta continua, con una especie de cáscara naranja desenrollada, y con un virtuosismo proyectual fantástico, porque todo esto funciona como embajada, cumple con la seguridad, tiene una lectura urbana, es decir, es complejo. Pero sin dudas, acá la que está apareciendo en la cancha, la jugadora que entra, es la circulación. Es decir, nosotros en el primer ejercicio estábamos quietitos, mi alma, mirando como se movía el sol, y pegado el sol de un lado del otro. Después dijimos, bueno, el sol puede entrar por planos, o pueden ser cuartos de luz que iluminan, más complejos, y al sol lo puedo hacer entrar acá con luz directa, y por acá con luz difusa. Pero después resulta que nos podemos mover por el espacio, y mover con una intención. Acá yo circulo ascendiendo, cada vez viendo más Berlín, de ver una ribera a ver la ciudad, y terminando en una especie de apoteosis del recorte de una torre de televisión. Es decir, que a esto me refiero yo cuando hablo de que esto es una secuencia sobre la complejidad. Es decir, aprender a proyectar, que eso es lo que estamos haciendo, es un paseo por la complejidad. Y el desafío, por estar usted en cuarto año, es que vamos a tratar de no dejar ni... O sea, vamos a tratar de que las variables principales de proyectos estén presentes. Así como decía, ah, che, pero yo no sabía que íbamos a enlazar estos espacios, y ahora la pregunta es, ¿cómo querés enlazar vos los espacios? ¿Cómo harías vos una secuencia de, por ejemplo, ingresar, recorrer, encontrarte? ¿Ah? Que es una especie de secuencia genérica. ¿Cómo sería? Ya no tenés la caja de 30 por 30, ni de 25 por 25. Lo puede hacer como vos quieras. El punto es que va a tener, y de esto habla la clase de hoy, va a tener una, como decir, una dimensión conceptual, esta secuencia espacial. Ya lo vamos a ver si lo podemos entender. Y todo esto lo hemos hecho apagando el layer de planta, ¿cierto? Esto vendrá después. Por ahora, toda esta complejidad la estamos logrando con una planta apagada. Vamos a ver alguna serie de edificios donde la secuencia de espacio y luz es muy evidente. ¿Conocen este edificio? Mándenme por chat, hay unos ok o sí. Sí, señor, Lucas dice que sí. La iglesia, el monasterio de los benedictinos en Las Condes, Chile. Una obra fantástica. De teca del 60, debe ser esto, 50, 60. En la periferia de Santiago, Chile, con unas vistas, en las faldas, digamos, de las montañas. Y me sirve para ejemplificar esta idea de que la arquitectura es circulación. Es circulación en el espacio. Es una circulación meditada para que sucedan descubrimientos, emociones, recorridos de interés, paseos sinestésicos, cambios de vista. O sea, una sinfonía espacial. La vamos a primero entender en planta. Son, como composición, son dos cubos. Este es uno, este es el otro, que están enlazados en el punto del altar. Un ingreso. Acá ingreso y voy a tener una subida. Acá hay una rampa. O sea, ingreso subiendo, recorro. Fíjense, acá hay una lucera en el punto del ingreso. Y esto que ven acá, este muro que tiene como un gancho en la punta, es un muro de hormigón que está pintado negro, o oscuro por lo menos. Pero que tiene la altura, más o menos, te diré, de 2 metros 20 en este punto. Pero como la rampa sube, en este punto es más bajo. Eso quiere decir que cuando vos venís subiendo por esta rampa, podés empezar a ver gradualmente este espacio. Es decir, este espacio, que es el espacio cúlmine de esta iglesia, está oculto al principio, y a medida que vos vas subiendo, se te va revelando. Del otro lado, tenés un tabique de hormigón que da al exterior, que tiene como un desplazamiento. O sea, la parte inferior es más hacia afuera, y la parte interior está un poquito más retraída. Eso quiere decir que entre estos dos planos de hormigón, hay una raja de luz que está más o menos a la altura, digamos, es bajita, pero está al cero de esta plataforma. Esta plataforma que está acá. Acá está cero, este cero va para allá. Esto también es un recurso que se usa mucho. Marcar, ¿qué haces con el cero de un sitio? Y cuando llegas acá, fíjate, este tabique se encuentra con esta placa, que tiene esta forma, el sol le entra por acá y por acá. Entonces, acá hay una situación de luz. Bueno, el punto está, el truco está en imaginarse eso antes y llevarlo a este código geométrico espacial que llamamos planta. Pero lo primero es que la arquitectura es una experiencia espacial que se carga dentro de este instrumento. Si no lo cargas, no pasa nada. Es decir, obvio que esto sale porque está la intención. Fíjate cómo toma el cero. Está el plano que genera esta luz difusa, otra luz difusa, el tabique, que acá es todo tabique. Y a medida que llegas arriba, se va abriendo. Acá está el truco. Veo los dos tabiques desplazados. Acá se ve cómo se ha previsto que haya este tipo de iluminación. Y esto se lleva de vuelta. Esto es otra parte. El tabique acá está invertido. El sol pega y va a generar un plano más luminoso abajo. Es decir, esto es lo que llamamos proyecto. Es decir, para que suceda esto, yo hago esto. El punto está en que el origen está de este lado. El origen es este. Este es el trabajo que estamos haciendo, en el que queremos formarlos ustedes, y este es el instrumento. Digo esto porque nos confundimos, ya lo he dicho varias veces a lo largo del año, nos confundimos y creemos que el trabajo es este. No, no. Esto es un instrumento para lograr el trabajo. El trabajo es la experiencia espacial significativa e intencionada. Ese. Si te puede emocionar, mejor. Que funcione, bárbaro. Que sea seguro, necesario. Pero la arquitectura es básicamente eso. Es como las palabras te pueden emocionar con la poesía. Bueno, el espacio te puede emocionar con la arquitectura. Ese es el trabajo que estamos tratando de enseñar y aprender. Bueno, después llegas arriba y te vas a encontrar si giras la cabeza a la izquierda, a la derecha. Perdón que te hecha de rumba. Quería, no sé si lo vieron todos, pero hasta las texturas del piso y la unión de las placas se van rotando, que en la planta se nota bien. Y acá cuando lo ves en el espacio, hasta la placa del piso va como rotando y marcándote un sentido, ¿no? Sí, señor. Pensado hasta el máximo detalle. Ahí se alcanza a ver. Y en la planta está bien evidente cómo se va rotando ese corte, digamos, y va como acompañando la rampa, ¿no? Claro, te están preparando para este giro a la derecha. ¿Te das cuenta? Mirá, ahí está el corte. Muy bien, Mati. Eso está clarito ahí. Bueno, eso es proyecto. Es decir, no sé si se entiende. Vos, Nacho, decime si entendió lo que quise decir. Porque por ahí es medio, no sé. No, está clarísimo. Vos siempre declarás que no confundir la arquitectura con el instrumento o la música con la escritura de la música. Con la partitura. No, la experiencia. Eso para mí queda claro. Y está bueno saber una cosa que te agrego rápido. En el corte, ese muro tiene un espesor, pero podría tener cualquier otro y el espacio interior seguir siendo el mismo. O sea, que si uno tiene dominio del espacio que quiere conseguir, después la tecnología y otras ideas se van adaptando a esa noción del espacio. Gracias, Nacho. Bueno, si ya saco, cambio los ojos y pongo unos ojos tipo paloma, voy a ver así. Nosotros vemos con una lente particular. No es la realidad. Es una lente que tenemos. Una lente que tiene un foco de 50 milímetros. Si yo lo cambio el foco, se ve distinto. Y no es más real lo que ves vos. Vos ves con una lente. Los pescados ven con otra. Los pollos verán con otro. Y acá se ve, mira, el tabique. Que el tabique tiene la misma altura siempre. Lo que pasa es que lo que cambia es el piso. Y ahí ves el ingreso y te va a mandar para arriba esta rampa. Y ves, bueno, el otro costado con el tabique invertido. Con el sol que viene al revés. Y el alta. Todo eso está metido acá. ¿Estamos? Bueno, yo lo que he querido, o la catra, es que ustedes puedan manejar estos instrumentos con la capacidad de anticipar. Y con la capacidad de generar espacio sugestivo. Porque si no, nos ponemos vistosos en planta y no decimos nada. Es decir, esto en planta en cuadrado. Esto en planta son tres cuadrados. Así que ese es como para cerrar esta parte del curso. Y empezar a entender que, esto es CISA, ¿no? Bueno, empezar a entender que, digamos, lo que uno está... CISA dice, yo vuelvo de trabajo a mi casa caminando y voy recorriendo mis edificios en la mente. Hasta que no conozco cada rincón del edificio, el proyecto no sale del estudio. Es decir, se va metiendo rincón por rincón y va cargando esto. Va cargando esto. Un proceso de carga. Mira, acá hay referencias. Mira, ahí está la pirámide de Le Corbusier en la Tourette, allá arriba. Que a su vez es una referencia de una pirámide que hacen los romanos. Está en Roma esto. Y está 100% sana. Y este hall, con una lucera ahí que rebota, y esta luz difusa acá va a generar... Fíjense, esto me hace acordar varios de los trabajos que han hecho ustedes. Estos cielos rasos que tienen una placa oscura que entra difusa por los dos costados. ¿Lo ven? Bueno, pero yo suelo poner esto para mostrar otro ejemplo, que es esta bendita ventana que está acá, que parece que no es nada, pero cómo está pensada en términos espaciales. Si se está parando acá y está mirando a través de este hall con una escalera que baja, y miren cómo imagina este espacio. Miren esto. Ahí está la rampa, perdón, la escalera que es de madera, y abajo él sabe que este punto va a ser oscuro, entonces pone un cuadro ahí y dice, bueno, acá voy a abrir una ventana. Es esa. Y después de traer la ventana, le pone otra ventana más, que es esta. Bueno, eso es dominio del espacio, eso es carga de los instrumentos, eso es intención espacial, eso es virtuosismo. Es decir, acá el CISA lo que te hace, interpreto yo, es proponerte que la vista, en un momento, la vista va por un lado y el cuerpo va para otro. Es decir, hay como una especie de oferta espacial ahí. Son los recursos de la arquitectura, son situaciones espaciales sugerentes, estimulantes. El punto está en relacionar esto con una función, con un significado. Pero si vos no manejas ni siquiera los instrumentos, mal podés pensar que podés hacer arquitectura. Entonces, el primer laburo fue un espacio y el sol. El segundo laburo fue dos espacios o tres espacios y el sol. Acá pasa una cosa, acá pasa otra. Y así de a poco vamos a ir como consiguiendo entender los niveles de proyecto, de qué se puede hacer con el espacio, cómo es alojar la dignidad de la vida. Bueno, es una pregunta que cada uno de ustedes me tendrá que contestar a lo largo del año. Yo voy a pedirle prestado los ojos y la mente a nuestro amigo, al animal, para que nos muestre cómo, por ejemplo, desde la historia, desde la historia se aprendió muchísimo. El Coru decía, a mí me dicen que soy un revolucionario de arquitectura. En realidad, lo único que he hecho es ver el pasado, dice, y tomar las lecciones que están ahí presentes. El presente y el pasado. Este, bueno, antes de sumergirnos en este planeta, en planeta Legrugia, hacemos una pausa de un minuto y ya íbamos. Acomodamos las neuronas. Vamos a tratar de mirar y de interpretar la mirada compleja de este caballero que realmente lo pongo porque te ayuda a entender cómo es el proceso, de dónde viene la forma, de dónde viene el espacio, de dónde viene el aprendizaje, de cómo se aprende a aprender una actitud. Vos podés aprender de mil maneras y este curso pretende exponerte a un par de esas mil maneras, pero que son todas, yo diría, interesantes, potentes. Vamos a ver ahora un poco la infancia de Le Corbusier, cómo miraba de chico, qué miraba de chico y de joven. Ustedes saben, Corbu era hijo de una familia clase media, media alta, suiza, tenía un hermano que era un violinista, un músico excepcional, la madre también era música, el padre trabajaba en una fábrica de orfebrería de relojes, de ahí que los suizos son tan fanáticos de los relojes. Vos te has portado bien con eso, suizo, no sé por qué. ¿No te has pegado ese gen? Saben que nuestro adjunto es suizo, ¿no? Sin pasaporte, pero suizo. Bueno, y Corbu deja la educación formal a los 11 años y entonces era una especie de oveja negra, descarrilada. Tenía el hermano genio y él, hay quien analiza la vida de él tratando de congraciarse con la madre durante toda la vida, mostrándole que era un gran arquitecto. Pero bueno, vamos a recorrer algunas cosas de la infancia del Corbu para ver de cómo hay un aprendizaje en prestar atención a todas estas cosas. Él decide hacer un viaje, viaja varias veces, es más, a los 18 años un profesor de arte de él, porque se dedica a la formación en arte, le dice vos vas a ser arquitecto, dice, y le encargan un proyecto de una casa, tiene 18 años y la construye y claro, la construye y dice yo ahí aprendí a construir y están las fotos de él así grabando los bordes de decoración de la casa. Pero con eso hizo plata, un poquito de plata y se fue de viaje. Visitó Italia varias veces y en Italia visitó en 1910 este lugar, esto es la Villa Adriana. La Villa Adriana es el palacio de verano de un emperador, la casa del emperador tiene el tamaño de una ciudad, una cosa monstruosa. Dentro de la Villa Adriana hay una parte dedicada que se llama el canopio que es este jardín y dentro del canopio está esta pieza que se llama el serapeum y el corvo lo dibuja y lo dibuja muchas veces dibuja el serapeum porque le llama la atención justamente esta secuencia de luz y oscuridad que está generada por unas bóvedas interrumpidas. No hay que irse, mejor si puede irse, Italia pero esto lo ves en el Montserrat está ahí disponible en Oipo Trejo esquina Duarte Quirós listo para emerger. Acá pasa una cosa curiosa si ustedes ven el libro Viaje Oriente él recoge estos dibujos pero mira acá hay un truco del viejo esta foto la saqué yo en una exposición de los carnes de Coru en Italia que era el viaje de Coru por Italia se llama la exposición y ven el dibujo acá está el cano perdón esta pieza del cerapeu pero en Viaje Oriente que está la misma imagen la ven ahí ven esta y esta aparece firmada por LC él firmaba así y le corbusier LC en 1910 no era LC le corbusier un invento en 1920 pico o sea que él ha redibujado esto cuando tiene 60 y pico de años porque acá era Charles Eduardo Carlos Eduardo en 1910 no existía le corbusier así que se toma el trabajo de redibujar esto y firmarlo como le corbusier pero mira pone octubre 1910 Villa Adriana Tivoli y explica todo y lo dibuja de varias maneras mira estos son otros son fotos de los carnes y estos son todos los dibujos que va haciendo y digamos lo que quiero contar con esto es que hay una obvia transferencia desde esto de la Villa Adriana a a Ronchamp a las torres de la iglesia que va a ser allá por principios 1950 en la Alsacia francesa pero me interesa esta esta idea de cómo él puede estar tomando un apunte con 18 años o 20 años y ese apunte va a emerger o la experiencia de haber visitado este lugar va a emerger en su obra 40 años después con esto yo me pregunto estoy viéndolo acá el único estudiante que veo se llama gastón cómo andas Pablo gastón si vos te das cuenta que estás en esta misma posición que está este maestro de que te estás formando y estás proyectando sin saberlo si te das cuenta que ser arquitecto es algo que está pasando ahora no es que te va a pasar después me interesa que entiendan eso porque me parece a mí no sé capaz que un tema personal subjetivo subjetivo mío subjetivo mío pero me parece que hay como una expectativa para decir bueno yo cuando sea arquitecto voy a ser tal es ahora si yo pudiera transmitirle esa noción de que vos te estás formando en este instante y este es el momento que vos tenés que decidir con cuánta intensidad te vas a formar estaría contento Le Corbusier hace un proyecto muy extraño se llama una pequeña casa tiene un libro que se llama así una pequeña casa y un librito chiquito les recomiendo que lo vean porque hace un proyecto y después sale a buscar un lugar y el proyecto tiene que ver con la vista de un lago el lago Leckman y ubicar una ventana hacia el sur o sea hace coincidir la mejor orientación con la vista y después sale a buscar el terreno y es la casa de los padres él le construye la casa de los padres por supuesto y básicamente es una casa con una sola ventana que es esta ventana que ya digo mira hacia al sur que en el hemisferio norte como sugerse el hemisferio el norte nuestro y hace dos ventanas esta de acá y esta de acá más la ventana larga de acá una sola ventana la casa tiene una sola ventana de 10 metros de largo después bueno ve y y la circulación él te explica en el libro cómo te moves por acá todo cómo subís a la terraza cómo salís bueno mírenlo esta sería la planta ahí está la ventana de 10 metros después una vez construida la casa la redibuja la redibuja varias veces la visita la madre está en la foto la madre le reclama porque entran humedades al final se harta y decide enchaparla todo en chapa galvanizada porque es una casa blanca y ahí está la ventana la vista de los picos de todos los alpes bien afilados y la cortina y él dice en este momento bueno una buena casa comienza con un buen detalle de la cortina claro porque en esta casa todo el chiste era un solo espacio que se va alternando por estos muebles y la cortina que te va generando estos episodios digamos dentro de esta mono de esta mono ventana vista del frente muy simple por supuesto causó un escándalo lo querían echar del pueblo lo que pasa siempre y hace esto al final del patio ven esta ventana que está acá que él la pone como un comedor al aire libre bueno lo he dicho varias veces en este curso de esta manera con este gesto transforma la naturaleza en paisaje la humaniza la arquitecturiza voy a abrir un paréntesis no sé si vieron en esta foto la mesa acá sobre la ventana es un recurso que yo veo que usa mucho el pecorucía fíjate esta perdón esta esa asociación entre la silla la ventana y la mesa este es el proyecto de de la Vizagua ahí tenés la mesa este es su palacio en el en la costa azul él llamaba al petit cabaño en su palacio tengo un palacio en la costa azul le decía medía 360 por 360 y el baño usaba el baño en un restaurante al lado para no gastar porque era medio tacaño y en realidad este es el palacio de la mujer se lo hace para para Ivonne y él trabaja en un cabañón más chiquito que está a 15 metros hacia el costado que tiene 140 pero 366 por 366 también son medidas ustedes conocerán son las medidas de las placas es decir está modulado también con el modulador por supuesto esta idea de la ventana yo lo he estado estudiando para atrás esto es PESAC esto es década del 20 y está la ventana con la con la con la mesa así que bueno volviendo a lo a lo que decía recién que al cuervo le gustaban los animales fíjate acá hace una esta ventana que es la 14 que le decimos cena al aire libre comer al aire libre y acá en el número 12 miren dog window ahí piensa porque él dice que es bueno que en cada casa haya un perro dice él piensa una ventana para el perro porque esto está en un desnivel importante acá se nota este y él le gusta la idea de que que la casa tenga acá abajo y si lo ves en la fachada se nota a ver acá está en este extremo la dog window en donde acá me faltó mostrar una foto en donde propone esta cucha que a su vez es una escalera entonces bueno de golpe los perros asustan a la gente que pasa esta señora no sabe lo que le está por pasar que el perro le va a asustar acá se me saltó una foto porque es importante yo venía mostrando esta secuencia de la puerta perdón de la ventana asociada con la con la mesa y esto es esto es una foto de la colección de la familia de Lecrucci no es seguro que él haya sacado esta foto pero si está en la fundación Lecrucci en los álbumes de la familia este señor es el papa de Lecrucci en una foto que se saca alrededor de 1912 y se me ocurre que él quizás recordó esta foto del padre que muere antes que la madre mucho antes sentado en la mesa mirando por la ventana por eso digo que somos animales de memoria guardamos en nuestra en nuestra memoria los recuerdos y con eso construimos también puede ser que si le gustaba ahorrar y a los que nos gusta ahorrar por ahí hemos pasado una noche en tren es muy parecida a la mesa que se despliega cuando uno alquila un camarote para pasar en tren la noche y no gastar en hotel la que se despliega con la ventana rasante que uno puede ir viendo el paisaje a lo mejor Lecrucci que ha tenido algunos de esos ahorros en tren en camarote de barco puede ser que también sea de ahí muy buena Luca por eso tiene digamos cuál es la idea que el espacio te conecta con recuerdos con recuerdos espaciales por eso digo que somos animales de memoria y me me retrotrae a la idea también de esa casa que hace en Alemania en donde está organizada como un vagón justamente hay una circulación mínima y los locales están iguales que en un tren dispuestos a lo largo de un tren cabe preguntarse con la pregunta de Luca cabe preguntarse de qué manera te ubicas vos en el tren si te miras el paisaje que viene o miras el paisaje que se va porque el paisaje que viene es repartido y el paisaje que se va es lento la tesis de doctorado de Enric Miralles trata de eso los dibujos de sus viajes a Barcelona y de la decisión de hacia dónde mira son todas implicancias espaciales digamos que por ejemplo en la mente de un genio como Enric Miralles dan pie para un desarrollo de una tesis doctoral que el primer día se la bocharon y después Rafael Moneo decidió releerla y dijo no, no esto no está loco esto es un genio espérense y resultó que tenía razón Moneo uno nunca sabe mira los otros días estaban excavando cuando lean en el pequeño libro van a ver que hay un rododendro al lado de la ventana esta de la ventana que mira el lago y bueno el rododendro se murió y había que sacarlo y miren se encontraron un mamut y eso estaba ahí debajo de ese pastito verde sin que nadie sepa abajo de este apacible parquecito que veíamos acá donde está había una una historia anterior esto lo digo porque de acá a poco vamos a empezar a trabajar una idea que es la multiescala temporal en las ciudades es una cosa que vamos a ir entendiendo de a poco pero digo las cosas no nacen de un repollo tienen un pasado y ese pasado está presente miren esto esto es una iglesia que hace Le Corbusier en 1929 o 27 yo entiendo acá 29 pero él después retoma 27 este se llama la iglesia de Tremblay Tremblay va la vamos a mirar en un ratito pero la idea de ascender que está acá presente si miran en detalle acá ven una rampa una rampa la gente está subiendo gira alrededor de esto ingresa después de haber dado la vuelta ves la planimetría ves esto inclinado quiere decir que hay una rampa acá la techa la rampa acá la destecha pero esta obra no la hace pero sigue dando vuelta con la idea de iglesia de cripta de secuencia esto es un dibujo de julio de 1948 acá están las ideas de las alturas fíjate mil metros la cumbre el pilón la gruta los 900 la foresta a los 800 un lago un río al 600 y la secuencia esta especie de peregrinaje alrededor del espacio y sus episodios es algo que Corbú va a intentar en Ronchamp y va a intentar en otra iglesia que hace en Firmini que creo que la mostré cuando hablamos de ventana no estoy seguro porque se me mezclan las clases pero hace un proyecto muy extraño que es en una pequeña población cerca de León y para mí yo lo interpreto como este edificio como la como la la montaña a la cual se ingresa girando alrededor de ella girando y ascendiendo y voy a un poco hacer una especie teórica de genealogía de esta idea de donde le viene a la Corbucci esta esta idea del cono de la montaña truncada inclinada afilada y estos son dibujos mira de también de un invierno de 1911 por ahí andan paseando así me acordan Mati que acá le agregué la foto de la esta una una este como se llama esto bueno una granja una granja en el jurá ahí dice altura 1200 metros que se yo visitan esto y adentro de esa granja tiene una gran una sala de cocina y en lo que él llama una chimenea descomunal y que yo pienso que en un punto está presente en la genealogía de este espacio de Firmini y sin duda la iglesia de Temble también porque él cuando hace el proyecto de Firmini hace una referencia física directa a esto esto es un apunte de 1960 cuando está trabajando en Firmini y él dice esto tiene que ver con la iglesia de 1927 pone acá pero es del 29 de Temble así él reconoce la relación entre esta idea de subir alrededor del vacío y lo que va a hacer después un poco más mirando las montañas estos son croquis de Le Cruci sobre la iglesia en Firmini son estos apuntes y si pongo mira acá le voy a poner un zoom en esta esquina que hay un dibujo que casi ni se ve esto es 1962 ahí lo que dice es lo siguiente hace este el zoom de este espacio de acá arriba ahí hace este ángulo copia remarca este ángulo inclinado y dice el diente del Midi una montaña esto y el monte Cagnon en el valle del Ron nos dan el coraje del juego con las diagonales y después si vos agarras que acá en esta foto no lo he hecho pero esto es directamente traspasa ese dibujo al corte de la iglesia de Firmini le agrega esto que lo hemos visto como la constelación de Orión en una ventana pero en el fondo es una resemitización de un rosetón de una iglesia gótica y después en un día arma este croquis el 18 de julio del 61 hace dos croquis este y este 18 de julio lo vuelvo a poner 18 de julio en donde está el gran vacío el rosetón y la idea de que vos ingresas subís y te encontrás en esta pieza como un balconeo sobre el gran espacio vacío la idea de la secuencia espacial está absolutamente presente en este croquis es decir ingreso recorro me encuentro con una ingreso subiendo este croquis que es mío digamos es lo que está por detrás de esto mientras vos subís recorres y te encontras el agua desciende y baja es como dos dos elipses que se que se enroscan digamos el punto es este el laburo en arquitectura esta secuencia de espacios enlazados es clave no tiene nada que ver con la forma porque vos fíjate en la primera iglesia la forma es cuadrada después la hace cilíndrica y después la hace cónica truncada pero la idea de que hay una una circulación periférica o perimetral y luego un punto de ingreso sobre el vacío es una idea previa a esa geometría te das cuenta independiente de esa geometría eso es lo que yo pido que exploremos ahora que vos me digas cómo es esa secuencia de espacios fíjate este es otro dibujo que pone le corrucí en su memoria o sea le está dando mucho mucho crédito esto una especie también de recorrido dentro de la montaña un poco a lo tendalla a lo a lo ¿cómo se llama? el escultor y está imaginándose metiéndose adentro de la montaña y fíjense estos espacios en mi formación este espacio de acá de la izquierda ahí está el bosque ingreso desde el otro lado bueno ese espacio para mí es el que está detrás de el museo de Salburgo de Hans Hollein seguramente muchos de ustedes nunca han escuchado Hans Hollein bueno cuando yo estudiaba en la facu Hans Hollein era el big digamos era Kuljas en ese momento pero fíjate vos el corrucí en este croquisito ya estaba excavando y haciendo las rampas con esta forma de taza que Hans Hollein se me ocurre a mí va a hacer retomar digamos esto que acabo de mostrar para mí es el núcleo de la idea de que arquitectura es circulación es decir es espacios enlazados relacionados con un sentido ya no es una caja ya no son tres cajas sino que pueden ser cajas túneles la forma que quieras acá fíjate la cantidad de alternativas de espacios que hay enlazadas con un propósito este es la este para mí el rosetón de nuevo su forma de hacer el rosetón de la iglesia y acá inventa una cosa que todavía se le estamos copiando que son estos disparos de luz cañones de luz que para él eran astros ubicados como ven en este croquis cada uno con su con su fecha y dice este hueco es el 2 el óculo del sol este es el óculo de la luna con mucha precisión va a describir que son todos estos estos huecos así que bueno cuando haces esto entendés que acá ingresó recorrió subió se encontró acá arriba esto se transformó en esta plataforma y un gran vacío bueno que a su vez tiene que ver con con el eco con la materialidad de esto con la oscuridad y con 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 estos disparos de luz que se ven acá en esta en la parte superior de esto que yo entiendo que es una montaña y estas canaletas de hormigón que bajan y que en el fondo para mí también son un recuerdo de su infancia esta es la familia que describía el dios de la cruz la madre el padre el hermano y este con cara de pícaro obviamente este el don don cuervo ellos vivían en una ciudad que se llama chat de fond fondo de carbón y con en la montaña del jurá un macizo en suiza en la frontera cerca entre francia y alemania digamos de ese costado occidental de suiza y donde el agua llegaba a los pueblos por unos canales de madera como si fuese deshielo digamos como una cosecha fíjense hay un croquis que muestra como el edificio también va a recoger el agua pluvial dice acá croquis de la iglesia agua de lluvia estas rayitas quiere decir que la iglesia está pensada vos vas subís y la iglesia recoge el agua y la baja también se me ocurre que hay en este faldón que protege las estrellas digamos este cielo que hace al costado de la fachada hay algo de esta que es la primera casa una de las primeras casas en 1905 en donde hacen este saledizo a modo de protección de las ventanas y la otra como mostré recién esta experiencia que él tiene en esta en esta granja le escribe a su amigo con el que va a viajar después Clefstein le escribe y le cuenta cómo está viviendo se pasa unos días acá con unos amigos y dice fíjate está el corredor está Subo y este Machambre quiere decir mi habitación vive acá al lado de este como él llama colosal chimenea colosal chimenea es decir los recuerdos de la infancia y los recuerdos espaciales están presentes en la obra de este maravilloso de esta obra maravillosa en Firmini después tiene otras complejidades hay una canaleta que recoge el agua como dije recién pero que a su vez es una ventana es decir no para de tener complejidad ustedes el interior lo han visto otro día lo vamos a ver en detalle pero me interesaba como la la genealogía de esto entender de que no sale un repollo que sale de la vida de alguien de las experiencias de niño de alguien y que están encadenadas con un propósito mientras a vos te invita a recorrer e ingresar el agua desciende por la falda de la montaña esto creo que encontré del convento de la Tourette un poco revela lo que estamos pensando ahora como es esta secuencia de espacios que vamos a hacer por ejemplo acá acá hay un bosque y hay una ladera entonces él dice bueno acá marca un plano cero arma un zócalo de servicios hago un núcleo de circulación y a su vez hago una rampa que te permite acceder a este jardín pero a este jardín le voy a poner una tapia de modo que lo que vea es el cielo y no la vista eso podría ser como la estructura de recorridos de 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 la Tourette y antes de entrar en el final de esta clase que es la explicación del ejercicio algo con lo que vamos a estar trabajando también es como la evolución de la organización de los espacios contemporáneos estamos en un momento donde hemos pasado de apilar losas que esto se hizo hasta principios del siglo XX digamos hasta este esto que podría ser el corte de la casa curuchet desplazar las losas o plegar las losas o generar estos espacios dentro de espacios en donde los techos del espacio son a su vez plazas que digamos cuelgan o participan de un espacio más complejo algo de eso es lo que vamos a empezar a explorar en nuestra arquitectura a lo largo de este ejercicio de este año para que se entienda lo que vamos a hacer tenemos que entender les sugiero que miren el primer la primera imagen que mostré que es de Rem Kuljas el proyecto de para la Embajada de los Países Bajos ahí él va a proponer esta especie de 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 cinta continua que son las circulaciones que la materializa acá y hay un lleno que se conjuga con esto se complementa con esto para conformar el proyecto entero un poco esto es un poco esta es la mano de Rem Kuljas y y nos va a dar una mano porque lo que vamos a hacer entonces es esto vamos a definir a priori unos vacíos como si yo te dijera mira agarra hielo y vamos a construir una maqueta de hielo una maqueta que tiene tres partes esas tres partes me vas a decir vos como son no van a ser cubos de 30 por 30 o de 20 por 20 sino que van a estar enlazados con un propósito con una intención pero vamos a empezar desde el vacío en vez de empezar desde el envolvente el trabajo anterior empezamos desde el envolvente y trabajamos con la luz y las envolvente ahora vamos a trabajar de otra manera completamente diferente vamos a trabajar desde el vacío y vamos a trabajar con una secuencia espacial intencionada a ver si se entiende esto de esto he estado dando vuelta con toda la clase este es el museo de crecimiento sin fin que el Corvú trajo a Buenos Aires y lo anduvo llevando por todo el mundo terminó laburándolo algo parecido en Tokio ¿cuál es la idea? yo construí un edificio que en realidad tiene una fachada mutante él le dice el edificio sin fachada en donde ingreso ven la gente ingresando acá ingreso voy hasta el medio ingreso por el medio y por abajo ingreso subiendo y luego recorro este espiral que permite que cuando la colección del museo aumenta yo le agrego más tira y no hay ningún problema es decir él muestra inclusive de dónde viene la idea él toma este Nautilus un tipo de caracol que tiene esta geometría de crecimiento infinito es decir igual que el caracol le va agregando partes a su a su crecimiento al caracol este edificio le va agregando partes a medida que va creciendo pero está clarísimo que hay una organización espacial que es ingreso por abajo me encuentro y recorro en la iglesia era otra ingreso recorro subiendo y llego al medio yo te pregunto cuál es tu secuencia espacial el Guggenheim de como se llama el Guggenheim de Wright que todos ustedes conocen ingresas subís y bajas recorriendo y participas de un espacio de encuentro todo el tiempo eso puede ser cuadrado puede ser triangular pero lo que no puede ser es que no hayas pensado eso antes porque eso está pensado antes se dan cuenta entonces la pregunta es cómo cómo ingreso ingreso por arriba ingreso por abajo cómo recorro recorro a través atravieso el espacio de encuentro es decir lo que vas a proponer son tres espacios uno de ingreso otro de encuentro y otro de recorrido organizado con una secuencia que me va a decir vos cuál es pero va a ser previa a la formalización ¿estamos? ese es el punto uno el punto dos eso se va a materializar como tejer una caja de hielo lo puedes hacer con hielo o lo puedes hacer y después le tiras hormigón el hielo se derrite y te queda el espacio más práctico que hacerlo con hielo y hormigón es hacerlo con acetato y cartón o acetato y telgopor entonces vamos a andar por este lado pero yo quiero que entiendan que detrás de un edificio complejo como este que es el museo de crecimiento sin fin del cruce hay una cosa muy básica que es organización espacial intencionada ¿estamos? entonces van a hacer tres espacios enlazados de una cierta manera con una cierta geometría y a esos tres espacios ustedes ya son expertos le van a hacer el tratamiento de ventanas que ustedes manejan a la perfección entonces luego vamos a tener algo muy parecido a arquitectura generada desde el vacío con luz con consideración de de las ventanas y con espesor en la envolvente porque la envolvente la vamos a hacer que no coincida como ven en estos en estos ejemplos donde está acá está la envolvente va a ser un espesor no concordante con la forma del vacío la envolvente no es como un guante que envuelve la forma del vacío igual va a ser con otra forma y ahí va a pasar otra cosa y ahí ya se reciben de arquitecto bueno por ahí va la cosa y van a salir a espacios que ustedes manejan con con gran este interés pero el chiste está en proponer a priori la geometría del vacío como hacía Oteiza el socio vasco de Chichida ¿no? y ahí este si podemos bueno después lo vamos a seguramente lo vamos a materializar en algún cartón otros años lo hemos hecho en hormigón como es complicado el contexto que estamos trabajando se los muestro nomás para que vean la materialidad de estos ejercicios cuando trabajamos en el mundo común lo vamos a hacer pero cada uno por su cuenta vamos a tratar de recrear estos espacios de detallar bueno por ahí va la cosa primero la exploración después le vamos liberando layer e incorporamos la materia esto es una foto de un estudiante del taller de Lucas con una maqueta no sé si lo conocen pero está haciendo lo mismo en este caso un trabajo donde tenés el espacio recorrido encuentro la luz todo lo que hemos venido haciendo y a esto clic le vamos a incorporar más adelante en otra vida el layer funcional por ejemplo esto con el dibujo lo transformamos en una biblioteca ahí quedan todos muertos pero bueno volverán bueno muchas gracias ¿dónde está esto?